Las demarcaciones que serán intervenidas son consideradas esenciales en la transmisión de la pandemia del COVID-19. La iniciativa incluye el Gran Santo Domingo, San Cristóbal La Romana y Monte Plata. El Gran Santo Domingo representa cerca del 50% de los casos registrados en el país y sin embargo su tasa de incidencia básicamente ronda la media nacional de un 21%. Y el gran reto está precisamente en el Distrito Nacional y en Santo Domingo que según los reportes del día de hoy estamos viendo que entre los dos, entre la suma de ellos dos nos dan casi el 70% de los casos nuevos. Para contrarrestar la pandemia serán implementadas ocho iniciativas en las que están involucradas todas las entidades que forman parte del Centro de Operaciones de Emergencias. Pretendemos lograr la desinfección domiciliaria de los casos calificados, la desinfección de calles y espacios públicos, la búsqueda activa de los casos sospechosos. Vemos como la curva de casos en República Dominicana se ha quedado estancada y también vemos como la letalidad se ha ido en una franca disminución, lo cual es una muy buena señal. El operativo iniciaría a las ocho de la mañana de manera simultánea en todos los sectores y se extendería hasta que comience el toque de queda. Las primeras áreas en ser intervenidas serán las 4, 5 y 6, donde pretenden localizar los casos sospechosos de la enfermedad. El plan continuará el viernes en las áreas de salud 2 y 3 y concluirá el sábado en la 1 y la 7, según informó el ministro. Esperamos ser bien recibidos en sus hogares y que puedan colaborar todos los vecinos con la identificación de casos que presenten sintomatología. Hemos puesto a disposición del Ministerio de Salud todo el personal militar, todo el personal médico y toda nuestra infraestructura para servir de apoyo a esta gran lucha del gobierno de la República Dominicana. La Organización Panamericana de la Salud pidió comprensión y cooperación de la población debido a que, si el operativo es exitoso, los resultados se verán en corto tiempo. Wilkin de la Cruz, Noticias S&N. La Organización Panamericana de la Salud